Hola amigos, ¿cómo se encuentra? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración, aquí de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Hoy veremos un video muy importante, tal vez uno de los más esenciales que existen, la entrevista consular. ¿Qué van a preguntarle a usted en la entrevista consular? Es muy esencial que usted sepa qué van a preguntarle exactamente, cómo ir preparado a esa última etapa, que en realidad puede ser la más crucial, porque es cuando usted, el oficial consular, tiene la facultad de negarle su visa de inmigrante o de, pues, básicamente aprobarle su visa de inmigrante. Así que no se vayan porque ya regresamos, vamos a hablar de cada uno de estos temas, que debes tener en cuenta, cuáles son las preguntas más frecuentes y así vas a poder estar excelentemente entrenado para esta última etapa y tal vez la más crucial de tu visa de inmigrante. Gracias por estar aquí en nuestro canal. Una vez más te invitamos a que sigas, pues, apoyándonos en este importante canal informativo que es de contenido, básicamente, para que tú te prepares para alcanzar ese gran sueño americano, puesto que es nuestra meta más importante cuando estamos, pues, con ese objetivo de inmigrar hacia los Estados Unidos. Así que dale like a este video para que muchos se beneficien de este material de contenido. E igualmente, pues, se van a beneficiar no solamente tus familiares o tus amigos, sino a quien que lo pueda necesitar. Muchas personas alrededor del mundo se están beneficiando del material de contenido que estamos brindándole aquí en nuestro canal. canal de inmigrantes, canal básicamente que se ha convertido en una fuente de información positiva para que tú te eduques en la Ley Federal de Inmigración y, pues, puedas tener una, digamos, camino, una vía excelente para poder alcanzar ese sueño americano. Igualmente, te invitamos para que te suscribas y puedas seguir gozando de este material. Así que, pues, les hablo un inmigrante. No solamente yo soy abogado de inmigración, aquí, licenciado en los Estados Unidos de América. Vivo aquí en Miami, Florida y he logrado, gracias a Dios, el sueño americano. Y por eso quiero compartírselos a ustedes. Quiero siempre expresarles que no me quiero quedar con ese sueño americano. Por eso creé este canal de YouTube con el propósito de transmitirles a ustedes todo este conocimiento que he obtenido y saco siempre el tiempo para poder brindarles a ustedes, que son básicamente quienes me motivan para seguir en este ámbito de la inmigración, en este espectacular ámbito legal de la inmigración, logrando, pues, que muchas personas alcancen su sueño americano. Y quizás ustedes tienen que saber lo más importante. ¿Cuál es el propósito de una visa de inmigrante? Para ello, ustedes tienen que estar muy seguros qué significa una residencia permanente, una visa de inmigrante. Antes de seguir con las preguntas más frecuentes en la visa, en la entrevista de visa consular, pues, quiero recordarles a ustedes que la visa de inmigrante es el último etapa, en la última etapa, sí, que ustedes van a tener en este gran proceso de solicitud de un familiar, de un empleador, etc., para que usted pueda lograr esa residencia permanente en los Estados Unidos y poder gozar aquí hasta el punto de que usted se pueda convertir en un ciudadano americano. Como les mencionaba, yo soy inmigrante y yo tuve la oportunidad también de estar en esa entrevista consular, en ese momento en Colombia, en la Embajada de Bogotá, de los Estados Unidos en Bogotá, y, pues, tengo esa experiencia como tal de qué se siente, qué debes preparar exactamente. Y aparte de ello, pues, ahora tengo muchísimos clientes que han tenido esta experiencia, pues, básicamente representándolos legalmente, y estoy en constante, pues, comunicación con ellos, cuál es la preparación idónea que ellos deben tener en cuenta al momento de estar en esa entrevista consular, estar muy bien preparado es la clave, ¿no? Así que, como les decía, es importantísimo que ustedes sepan qué es una visa de inmigrante. Pues, una visa de inmigrante es, como les mencionaba yo anteriormente, es lo que le da la posibilidad a usted de poder venir acá a los Estados Unidos y vivir de manera permanente. También, igualmente, tienen que saber la diferenciación entre una visa de inmigrante y una de no inmigrante. Una visa de no inmigrante, pues, es una visa que a usted solamente le da la posibilidad de venir aquí a los Estados Unidos de manera temporal para un propósito específico. Puede ser una visa de turismo a un tiempo determinado para que usted visite los Estados Unidos con un propósito específico. También, de igual manera, puede ser una visa de inversionista a corto plazo, como la visa E2. También pueden ser visas de estudiantes, etc. No puede confundir una visa de inmigrante con una visa de no inmigrante. Así que, usted tiene que valorar muchísimo esta etapa de la entrevista. En ese momento, va usted a tener la posibilidad de recibir una visa de inmigrante. En este caso, lo que vamos a enfocarnos, básicamente, es en los matrimonios que, básicamente, uno de los esposos ha pedido a ese otro esposo o esposa con el propósito de que venga acá a los Estados Unidos con una visa de inmigrante. Así que, pues, son muchos los temas que podemos sacar de este ámbito, de este segmento de la inmigración. Pero vamos a tratar de ser muy explícitos en el sentido de que ustedes se preparen idóneamente para ese gran momento de la entrevista consular. Pues, por supuesto, me interesaba mucho que ustedes estén claros qué significa que valoren esa visa de inmigrante, que valoren esa etapa que ustedes van a llegar ahí en ese instante frente al consul, frente a esa persona que está allí expectante y presto a escucharle todas sus respuestas, esas respuestas que le van a conducir a usted para que usted finalmente sea aprobado y que puedan otorgarle esa visa de inmigrante. Así que, vamos a empezar con lo más importante. Pues, ustedes van a obtener, muy posiblemente, una residencia permanente y condicional o ustedes van a poder obtener una residencia permanente sin ningún tipo de condición, dependiendo de cuánto tiempo ustedes han estado casados con ese ciudadano americano. Vamos a decir que si usted es un CR1, pues, ustedes van a obtener una residencia permanente condicional, es decir, le van a otorgar esa residencia por dos años. Asimismo, podemos ver la posibilidad de entrevistas a personas que tienen prometidos, es decir, prometidos son aquellos que están aplicando a la visa K1, en donde también van a tener esa entrevista consular y quizás, pues, tienen mucha similitud a pesar de las diferencias en cada una de estas visas. Así que, muy importante que ustedes tengan en cuenta esas diferenciaciones para saber cómo prepararse. Yo diría que lo más esencial, antes de ustedes inclusive ir a esa entrevista consular, es saber exactamente cuál ha sido ese proceso que lo conllevó a usted a estar en ese instante, en esa entrevista. Así que, ¿cuál es lo más esencial que debe tener usted allí preparado? Pues, el paquete de documentos, de evidencia que a usted le va a tener, pues, a garantizar que le van a aprobar esa residencia, esa visa de inmigrante. Entonces, ¿cuál es ese paquete? ¿Cuáles son esos documentos que usted debe llevar a cabo y que debe llevar consigo al día de la visa de... perdón, de la entrevista para la visa de inmigrante? Pues, esencialmente, es todas esas formas que usted envió. Por ejemplo, el Affidavit of Support o ese Affidavit que estas personas, como por ejemplo sus esposos americanos, están firmando para que ellos se comprometan en que usted no va a hacer una carga pública. El aspecto económico es algo que enfatiza mucho el gobierno americano y sobre todo en esa entrevista de visa de inmigrante consular. Por ejemplo, también, otro de los aspectos es determinar si existe en realidad esa relación, esa relación, esa buena fe que existe entre una relación de un esposo y una esposa, de un amor verdadero, y que finalmente conduce a que usted le otorguen una visa de inmigrante. Entonces, se enfocan en varios aspectos los cónsules, los oficiales consulares con el propósito de otorgarle a usted esa visa de inmigrante. Pero yo diría que uno de los factores más importantes es el económico y el de la buena fe. Es decir, si usted tiene muy en claro todos estos aspectos, todos estos pilares fundamentales, pues usted va a tener exitosamente esa visa de inmigrante en ese momento. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuáles son las primeras preguntas que usted va a recibir en ese primer momento cuando usted llega? Usted tiene que saberse casi que prácticamente de la A a la Z todos los documentos que usted envió. Preferiblemente, usted tiene que hablar con su abogado y el abogado le tiene que dar una copia a usted de toda esa documentación que usted envió, que se envió a su nombre, no solamente aquí a USCIS, a la Agencia de Ciudadanía y Migración, sino los que se enviaron al NBC a través de esos seis pasos que usted llevó a cabo. Y también, obviamente, tiene que llevar todo el material de soporte evidenciario. Así que el oficial de inmigración va a saludarlo a usted, le va a decir, permítame, por favor, vamos a empezar la entrevista consular. ¿Por qué usted va a venir acá a los Estados Unidos o va a ir a los Estados Unidos con esa visa de inmigrante? ¿Por qué merece usted esa visa de inmigrante? Yo recuerdo que lo primero que siempre tengo en cuenta de explicarle a mis clientes y lo que me sucedió a mí, como les mencioné, como les expresé anteriormente, pues que debe tener uno precisamente en cuenta es estar enfocado. Estar enfocado 100% de que usted va a llegar ahí y va a salir con su visa de inmigrante. Es decir, ser positivo. Eso es lo más esencial. Segundo, tener organización de sus documentos, de sus evidencias, porque en cualquier momento el cónsul puede preguntarle por cualquier documento que usted llevó a cabo que se envió para realizar este trámite específico. Especialmente, por ejemplo, pueden ser balances financieros, pueden ser registros civiles, de matrimonio, de nacimiento, etc. Bueno, entonces, ¿cuál es la primera pregunta que normalmente el cónsul le hace a ustedes? Pues, obviamente, ¿cómo te conociste con tu pareja? ¿Cómo te conociste con tu pareja? ¿A través de qué te conociste? Puede ser a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a través de muchos otros medios que existen hoy en día para tú conocerte con esa pareja. Así que es muy importante que ustedes le cuenten con veracidad, que tengan esa organización de hechos, organización de fechas. Cuando empecé a conocerme con esta persona, nos conocimos a través de Facebook, por ejemplo, él me parecía muy atractivo, ella me parecía muy buena moza, por ejemplo. Entonces, empezamos una relación por allí por las redes sociales o nos presentaron unos amigos que ellos viven en tal ciudad o en tal país. Entonces, así empezó la relación. Ustedes tienen que saber muy bien cómo lo hicieron. Y, por supuesto, estamos hablando aquí de relaciones basadas en la buena fe. No estamos en un video expresando, digamos, como consejos para basarnos en relaciones que no son basadas, que no tienen, perdón, fundamento de la buena fe o de la bona fides, como se dice, ¿no? Sí, tenemos que estar siempre en cuenta, tenemos que tener en cuenta que este video se enfoca a la buena fe de las relaciones. Entonces, como ustedes tuvieron una relación de buena fe hasta ese momento de la entrevista, pues, por supuesto, ustedes van a darse cuenta que cada cosa que ustedes digan va a ser basada en esa buena fe. Cómo se conocieron va a ser la primera pregunta. Cómo llevaron a cabo esa consecución de la relación. Cómo pudieron finalmente ustedes conocerse. Realmente, este tipo de relaciones a distancia es muy importante que ustedes sepan que tienen que tener en cuenta cuáles fueron las fechas cuando ustedes se conocieron por primera vez, inclusive, por ejemplo, ¿a qué lugares ustedes fueron por primera vez? Si, pues, ustedes siguieron esta relación ¿por cuánto tiempo si tuvieron esa relación? Yo siempre digo que las personas tienen que tener varias etapas. La primera, la etapa de conocerse. La segunda, la etapa de dating o la etapa del noviazgo. La tercera, la etapa de la relación matrimonial, es decir, cuándo se casaron, cuándo fueron a esa luna de miel y siguiente y última, cuál ha sido esa relación después de mi matrimonio. Sin embargo, pues, muchas personas no tienen en cuenta estas etapas y por eso es que fallan en ese momento cuando ustedes van a la entrevista consular. Así que, ¿cuáles son esos perfiles que ustedes usan en Facebook? Tienen que tener muy en cuenta porque muchas veces las personas por no tener cuidado de sus redes sociales, recuerden que hoy en día hay unas resoluciones específicas en donde los cónsules pueden tener acceso a esas redes sociales en las cuales ustedes pueden aparecer con otras parejas o con otras personas. Entonces, usted va a perder credibilidad porque van a decir, pero usted, ¿cómo está aquí en una fiesta con otras personas, con otras mujeres, en donde, pues, se sugiere que usted está con una relación romántica con otras personas y está pidiendo a su esposa acá en este otro país a nivel consular? Así que, tiene que tener muy en cuenta sus redes sociales que es lo que está mostrándole al oficial de inmigración. Muchas veces puede ser descuido que ustedes no tengan un buen orden en sus redes sociales. También, pues, obviamente, tienen que preguntarle a usted, esa va a ser una de las preguntas más esenciales, ¿cuánto es el ingreso de su esposo acá en los Estados Unidos? ¿Cuánto ingreso tiene versus cuántas veces ustedes se han visto? Porque eso también determina cuántas veces usted ha venido a su país, o es decir, el ciudadano americano, a visitar a su esposa y, pues, obviamente, van a inferir que usted tiene cierto dinero para poder hacer este tipo de trámites. Así que, muy importante que usted sepa cuánto se gana esa persona, cuál fue o quién de los dos compró ese anillo de compromiso, cuando se entregó ese anillo de compromiso, dónde se compró ese anillo de compromiso. Por ejemplo, tengo unos cubanos, mejor, una muchacha cubana, una joven cubana, cuyo esposo americano, pues, fue a Cuba a casarse con ella y en la entrevista en Guyana, sí, en la entrevista en Guyana, le preguntaron a la esposa, no, perdón, al esposo, dónde había comprado el anillo de compromiso y lo había comprado la esposa en Cuba. Así que, él se equivocó, dijo que no se acordaba, ¿cómo no se va a acordar dónde compró el anillo la esposa? Así que, muy importante todos esos aspectos también. También esencial, pues, si han estado previamente casados, cuánto tiempo estuvieron casados con la anterior persona y cuándo se dio ese divorcio respectivo. Las diferencias de edad entre cada uno de ustedes también sugieren cierta carencia, cierta deficiencia en la buena fe del matrimonio. Así que, tienen que darse cuenta de todo esto, ¿no? También es esencial que ustedes, pues, sepan las fotos, tienen que anexarlas y que estas fotos estén ordenadas cronológicamente porque también sugieren la buena fe de la relación. Recuerden que es uno de los elementos esenciales para que usted se le otorgue esta visa de residente, esta visa de inmigrante. Así que, si ustedes tienen todo este álbum muy bien organizado, que si tienen este álbum con fechas cronológicamente organizadas y también descritas con la manera adecuada, por ejemplo, quiénes están alrededor de ustedes, dónde estaban, tiempo, modo y lugar, es decir, tiempo, cuándo fue, modo, quiénes están allí y lugar en dónde se dio ese evento específico en esa foto en particular. también es importante que ustedes sepan que en la entrevista se pueden dar preguntas de índole, vamos a decir, privado, es decir, pueden rayar con la privacidad, pero el oficial tiene la facultad de hacerlo, inclusive si han tenido relaciones sexuales, si planifican, si tienen hijos anteriores, si están planificando tener hijos ahora, cuántos hijos pueden tener, inclusive el ejemplo que les brindaba a ustedes del cliente mío que se casó con la joven cubana, le preguntaron a la joven si él estaba allí en la entrevista y ella le dijo que no, que pero si él sí estaba en Guyana, él había ido a acompañarla a Guyana y pues obviamente la citaron al siguiente día una vez más, es decir, la entrevista tuvo dos etapas, el primer día sin él y el segundo día ambos, así que importante parece ser que ambos tienen que estar en las entrevistas hoy en día, por supuesto existen muchos retrasos en todos estos procesos consulares pero ustedes tienen que estar preparados en todo momento y tienen que estar muy bien entrenados en cada una de estas preguntas, así que hemos visto preguntas esenciales, preguntas esenciales, ¿cuáles son esas preguntas? volvemos a hacer hincapié en ellas, primero que todo las preguntas que tienen que ver con el proceso en sí, las formas que usted ha llevado a cabo, el ingreso de ambos, lo económico es muy importante porque ustedes van a venir acá a Estados Unidos a no depender del gobierno, a no ser una carga pública, así que tienen que tener descritos todos esos aspectos, segundo, el aspecto de la buena fe, que todo sea basado en la buena fe es muy importante para que usted lo dé a conocer al oficial consular, ¿cómo se conocieron? recuerde cómo empezaron ese noviazgo, a través de qué, de las redes sociales y finalmente pues cómo fue ese matrimonio y cómo llevan a cabo su relación matrimonial y pues por supuesto todo lo que tiene que ver con las evidencias que ustedes llevan, recuerden que hay evidencias documentarias, hay evidencias por ejemplo financieras, hay evidencias de mucha índole y que ustedes tienen que tener organización en cada una de estas evidencias, así que bueno, muchas gracias por estar aquí una vez más en nuestro canal, espero que haya sido de gran utilidad este video, prepárese muy bien para sus visas, para sus entrevistas de las visas de inmigrantes, no es un juego, tienen que estar muy bien preparados, tienen que estar bien asesorados de su abogado, tienen que estar siempre bien conscientes de lo que ustedes van a adquirir que es una visa de inmigrante para poder venir aquí y establecerse permanentemente en los Estados Unidos, no se olvide que aquí en nuestro canal tenemos variedad de videos en los cuales ustedes pueden comprender un poco más de la ley de inmigración, sobre todo qué significa una visa de inmigrante, una visa de no inmigrante, en este video vimos enfocados, estuvimos enfocados en las visas de inmigrantes para matrimonios, pero existen visas también para, perdón, entrevistas para visas de no inmigrante, por ejemplo, como visas de turista, pero no tiene nada que ver este video con una entrevista para obtener una visa de turista, este es un video específicamente para parejas, para matrimonios, que esencialmente el uno está pidiendo al otro para que obtenga esa visa de inmigrante, así que muchas gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal, esperamos que les agrada este video, denle like para que muchos se beneficien de este material de contenido, gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias.